Música Hola gente de la Librofraria les saluda a su amigo el bicho Como sabrán uno de mis propósitos de este año es poder hacer, espero, un Bookshelf Tour Pero debido a la magnitud de libros que tengo, siento que va a ser demasiado extenso Bueno, sé que estoy exagerando, pero sí va a ser bastante extenso Entonces quiero ir mostrándoles en diferentes videos las colecciones que tengo de libros Así como les hice un video mostrándoles mi primera colección de libros de la colección de la editorial Altaya Son estos de aquí, pienso hacer con los demás, con las editoriales donde tengo una mayor cantidad de libros La colección que les quiero mostrar hoy es de la editorial Oveja Negra de la colección Best Sellers Estoy seguro que muchos de ustedes, sobre todo los lectores veteranos van a poder identificar estos libros Porque sí, los encuentras en todas las librerías de viejo, librerías de libros usados Quizás en tu casa también hay alguno de estos títulos Son libros que fui adquiriendo durante mi época escolar y universitaria Incluso los tengo como una especie de colección Aunque a diferencia con la editorial Altaya Estos libros sí estoy dispuesto a cambiarlos por una edición mejor Espero que no hayan escuchado si no se resienten Bien, sin más chamuyo voy a mostrarles los libros que tengo en orden numérico Y primero tenemos a Raíces de Alex Healy Este es un libro que me ha encantado y espero poder releerlo para poderle brindar una reseña, opinión Love Story de Eric Segal, aún no lo he leído Éxodo de León Uris, también ya lo leí, quiero también releerlo Atrapado sin salida de Ken Gacy, también ya lo leí, quiero releerlo A ver, este libro se lo dedico a Chester Y es Tiburón de Peter Benkley También es un excelente libro, es una excelente novela, o sea, a mí me encantó Aeropuerto de Arthur Healy, también ya lo leí, excelente historia Venga, madame mía de Pearl S. Buck, este fue uno de los primeros títulos que leí cuando recién me inicié como lector Ben Hur de Lewis Wallace, no estoy seguro si lo he leído o no Voy a asumir que no lo he leído porque no me acuerdo nada de esto Siddhartha de Herman Hesse, todos los hombres del presidente por Carl Bernstein y Book Woodworth Este es una crónica periodística excelente King Kong de Delos de Doble Lovelace El cartero llama dos veces de James McCain El bebé de Rosemary de Ale Levin Sin novedad en el frente de Eric Maria Remarque Los piratas de Malasia de Emilio Salgari El viejo y el mar de Ernest Hemingway Con nido blanco de Jack London El americano impasible de Graham Greene Taipan 1 y Taipan 2 de James Clavel La diabólica de Jules Barve de Duvalvili Este libro lo he intentado leer muchas veces pero hasta ahora no logro engancharme con la novela Y me pasa lo mismo con este de aquí El gato pardo de Giuseppe Tomassi di Lampedusa Matar a un reseñor de Harper Lee Este libro junto con Venga amada mía fue uno de los primeros títulos que leí durante mi iniciación lectora El espía que surgió del frío de John Lucaré La serpiente emplumada de D.H. Lawrence Este libro quiero volver a leerlo para hacer una reseña porque Habla de Quetzalcuatu y Huitzilopochtitl Y quiero conocer también la opinión de los viewers mexicanos No sé, me acercó muchísimo a la mitología mexicana y eso me ha gustado muchísimo de este libro Fiesta de Ernest Hemingway Las aventuras de un cadáver de Robert L. Stevenson Este libro aunque suene como si fuese un libro de terror en realidad es una comedia Es demasiado chistosa Espero poderles también compartir una reseña de este libro El camino de tabaco por Erskine Caldwell La roja insignia del valor por Stephen Crane La vuelta del mundo en 80 días por Julio Verne con cantinflas en la portada Hasta ahora no entiendo que hace cantinflas en esta película, pero bueno La metamorfosis por Franz Kafka El diario del año de la peste por Daniel Defoe Que por cierto tiene una reseña en el canal El primer círculo 1 y el primer círculo 2 de Alexander Solsch... 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 Este... Este va a ver He intentado también leer este libro de acá Pero no sé, solamente leí dos páginas y... Y no logré continuar, no sé, no enganchó conmigo Y el jugador por Fedor Dostoyevsky De estos libros que les he mostrado, los únicos que no he leído son estos de aquí Y pensé que iban a ser más Rápidamente, este no lo he leído Este tampoco, recién lo compré este año, este mes, el año pasado Este de acá Este creo que ya lo leí, pero no me acuerdo Así que lo pongo acá No sé, tampoco Ni esta, ni esta, ni esta Y bueno amigos, eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por ver Sé que me faltarían unas colecciones más que mostrarles Si tienen por ahí un deseo que les comparta una reseña de opinión de alguno de los títulos que les he mostrado Díganmelo, voy a tratar de priorizar la lectura de ese libro con tal de poderles ofrecer una reseña de opinión Y bueno, nos vemos a un próximo video Si no estás suscrito, suscríbete Nos vemos, chao